Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México, dio a conocer este lunes su manifiesto por una presidencia democrática, donde el PRIista se compromete a no reinstaurar pasados ya superados en México. Pertenezco a una generación que ha crecido en una cultura democrática y quiere seguir viviendo en la democracia. Vamos a ganar el futuro que merecemos, no a reinstaurar pasados que superamos. Hoy, como candidato del PRI, aspiro a ser un presidente democrático. Durante un foro con un grupo de empresarios, escritores, políticos y académicos que han formulado una serie de preguntas a los cuatro candidatos presidenciales, Peña Nieto dio lectura a 10 puntos de su manifiesto, que, aseguró, se comprometerá a cumplir en caso de llegar a la presidencia de México. Primero, libertad de manifestación. Como presidente de la República, protegeré el ejercicio de este derecho en todos los espacios públicos del territorio nacional. Segundo, libertad de expresión. Como presidente de la República, seré garante de la libertad de expresión. Las críticas al presidente de la República, en todos sus estilos y formatos, serán escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta. Tercero, relación con los medios. El gobierno debe establecer una relación con los medios de comunicación acorde con una cultura democrática. Cuarto, derechos humanos. Cinco, o quinta, libertad religiosa. Encabezaré un gobierno laico, respetuoso de la libertad de creencias y de las prácticas religiosas de todos los mexicanos. Sexto, no discriminación. Me propongo utilizar el poder presidencial como una herramienta para acabar con la discriminación en México. Séptimo, división de poderes. Ejerceré la presidencia de la República con respeto a la división de poderes. Votado, elecciones libres. Como presidenta de la República, no tendré intervención alguna en los procesos electorales. Noveno, transparencia y rendición de cuentas. Una presidencia democrática es también una presidencia eficaz y transparente en el uso de los recursos públicos. Y décimo, federalismo y transparencia. Ofrezco replantear la relación política entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados y municipios, en un arco de respeto al federalismo. Pasado el mediodía, Enrique Peña Nieto acudió a la veinteava sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Ahí el abanderado del PRI, ante los rectores de las universidades del país, se comprometió a aumentar la cobertura educativa superior en un 45% y a destinar mayor inversión en este rubro. Frente a los rectores universitarios, Peña Nieto volvió a leer su manifiesto por una presidencia democrática. El Universal.